Vamos a bailarles algo Pa' que vean que el machi muero masca tuercas Pa' que vean que el machi muero masca tuercas Pa' que vean que el machi muero masca tuercas Pa' que vean que el machi muero masca tuercas Pa' que vean que el machi muero masca tuercas Pa' que vean que el machi muero masca tuercas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.